¿Qué es el Frente Amplio? Con solo tener más de 14 años y con solo querer ser integrante de esta fuerza política que es el Frente Amplio, podés participar en las elecciones del 27 de mayo. Candidatos va a haber unos cuantos. Elegí al que quieras, pero no dejes que otros decidan por ti. A los Frente Amplistas, a los que fuimos y a los que quieren ser, el Frente les está dando una oportunidad de participar en la campaña, de enterarse, de hacer llegar iniciativas y de decidir a quién quieras votar. Tenés un menú bien amplio, elegí al que quieras, pero fortalece al Frente Amplio, porque sin el Frente Amplio no va a poderse continuar este proceso de transformaciones que empezamos hace 7 años en el Uruguay. Frente Amplio